Muy buenas amigos y amigas de Graveling Review, hoy os traemos esta zapatilla de Gravel de la casa DMT, la DMT GK1, la versión de Gravel de la casa italiana, con un precio de 179 euros y un peso en mi talla, un 43, de unos 300-305 gramos, y zapatilla, zapatilla cómoda, zapatilla enfocada al gran público, sin grandes ostentaciones, sin radicalidades, pero con los grandes trechos tan famosos de la marca italiana. Uno, el principal, es el upper hecho en malla, que es tan característico de todas sus botas, y no podía ser menos en esta, es un upper de malla, fabricado en una malla textil, compresiva, y con unos cordones que van desde la parte inferior del upper, hasta donde nos atamos los cordones, que hacen que al atar los cordones, quede perfectamente envuelto el pie, y que parece que nos estemos poniendo un calcetín. Sí que es verdad, es un upper bastante compresivo, es un upper que necesita un periodo de adaptación a nuestro pie. Es bastante diferente a los otros tipos, a las otras marcas, a los otros modelos de botas que podamos encontrar en el mercado, ya que es difícil de ver una malla como esta. Si os fijáis, la malla, si la hundimos, la zapatilla queda encasinada, queda en suela, es una malla muy, muy elástica, es una malla que nos va a permitir hacer movimientos, que nos va a permitir movernos sobre la bici sin ningún problema, sin ninguna tirantez, y que nos va a permitir movernos con total libertad. Es una malla que quizá está más enfocada a gente con una horma, quizá más estrecha, que le guste una zapatilla que le abrace bien el pie, más allá de la gente con una horma ancha, la gente que le guste moverse dentro de la zapatilla, que le guste mover los dedos, que le gusta sentir el pie, quizá esta no sería la zapatilla que nosotros les recomendaríamos. Pero si os gusta tener una zapatilla que os envuelva el pie, que parezca un calcetín, que te la pongas, te haces los cordones y parece que desde el primer momento ya eres uno con la zapatilla, sin duda esto es una opción a tener en cuenta. Si nos fijamos en el upper, tenemos estos cordones que van desde la parte inferior a la superior, que hacen que la zapatilla quede muy bien atada y hacen que la dirección del pie siempre sea la misma, que no se mueva apenas el pie. Esto lo han conseguido gracias también al grip este que han puesto en la parte de atrás, que está hecho con silicona, que tras 1500 kilómetros que nosotros las hemos usado, la silicona sigue intacta, no se ha movido, conserva total su funcionalidad y hace que el pie, una vez dentro, no se mueva para nada. De hecho, también llevando calcetines finos, las típicas rozaduras con las horas, las típicas molestias, ampollas, llagas con la parte trasera de la zapatilla, ayudan y hacen un favor a que no nos puedan salir esas molestias o esas rozaduras que con el tiempo van siendo incómodas y al final nos acaban haciendo que no disfrutemos. En cuanto a la malla, la malla del upper, comentar, es una malla muy ventilada, es una malla que nos va a permitir evacuar la calor, nos va a permitir entrar el aire. De hecho, es algo que se refuerza con la plantilla interior. Es una plantilla totalmente perforada, es una plantilla que tiene micro perforaciones por toda la plantilla y va a hacer que la calor se disipe muy bien por toda la zapatilla. Handicap, la malla es de un tejido que es bastante permeable, el agua va a entrar, el agua se va a quedar aquí en la malla y va a ser más difícil de evacuar, al final es como si se te moja una prenda de ropa, es algo parecido. No es un tejido nada plástico, es un tejido muy permeable, como una malla de ropa y al final si pasamos por terreno con mucho polvo, con mucho barro, se va a quedar un poco incrustado en la humedad del upper y nos va a costar un poco quitarlo. Sí que es verdad que con una buena limpieza acaba desapareciendo por completo. Nosotros las hemos ensuciado, las hemos llenado de barro y limpiándolas han quedado perfectas, o sea que por eso tampoco nos deberíamos preocupar mucho. Un aspecto a tener en cuenta es la tira, la protección esta que la han puesto en la parte inferior del upper. Esto nos ha gustado mucho, creemos que es uno de los puntos más a favor, que juega más a favor de esta zapatilla y es que si os fijáis las típicas abrasiones con pedales, con ruedas, con palos, con piedras, todo eso se le ha llevado esta tira inferior y es que realmente creemos que si esos golpes o esas abrasiones hubieran ido directamente sobre la malla, quizás hubieran terminado desgarrando algún punto de la malla y es algo que juega a favor de la durabilidad de la zapatilla que si os fijáis después de tanta caña que le hemos dado está intacta. O sea que punto a favor, punto muy bueno de la casa que va a jugar mucho en favor de la durabilidad y también a nivel de protección. Los golpes en la parte delantera sobre todo con alguna piedra o con algo son casi imperceptibles y ya que vamos con el pie tan expuesto que tenemos poca protección en la parte superior, en la base, en la estructura, sí que es verdad que tenemos muy buena protección. En cuanto a la suela, tenemos suela Michelin con tacos bastante prominentes pero bastante duraderos, no es un taco chicloso, no es un taco que se gaste con facilidad, es un taco que nos va a durar tiempo y tiempo y al final es un taco que agarra bastante, sobre todo si tenemos que caminar y más, si tenemos que caminar en subida. La disposición de los tacos como vemos con una forma diagonal delante hacia detrás va a hacer que cuando tengamos que caminar en subida estos tacos traccionen muchísimo más y no tengamos problemas o el típico resbalón subiendo con la bici que es tan incómodo. También otra cosa para la gente que quiera una zapatilla con la que pueda caminar, con la que pueda pasarse toda la mañana con la bici por la tarde, ir a pasear, ir a tomarse algo al bar, esta es una zapatilla que lo permite, es una zapatilla que es bastante móvil, no es una zapatilla muy muy rígida, o sea que si los que tenéis intención de buscar una zapatilla con la que puedas caminar en algunas subidas, que puedas caminar luego de bajarte de la bici sin tener que pasar por las típicas zapatillas anchas, de orma ancha, más parecido a una bota de mountain bike o a una bamba, esta es una opción que deberíais tener en cuenta. Por otro lado, la gente que busca una zapatilla de gravel reactiva, una zapatilla de gravel con la que poder exprimirse, con la que poder competir, con la que buscar el máximo rendimiento, quizá esta no sería la mejor opción. Es una bota que notamos que pierde reactividad a favor de su comodidad, o sea que en ese sentido quizás habrían otras opciones más reactivas y que nos darían un poquito más de punch en esas carreras o en los días importantes o en los momentos que busquemos un poco más de velocidad. Así que nada, bota cómoda, bota hecha para el gran público y fabricada con materiales duraderos, que no nos tendremos que preocupar por grandes problemas y que es fácil de ajustar gracias a los cordones. Lo único que tendremos que tener en cuenta es la tensión de estos cordones. Por la disposición de estos tirantes en el upper es muy fácil pasarse de tensión al principio cuando no dominas mucho la bota y es fácil pasarse y que al pasarse de tensión el nudo que hacemos en la parte superior se acabe clavando un poquito en el pie y nos acaba molestando un poco y nos obliga a pararnos y atarnos un poco más flojo la zapatilla. También los cordones son bastante largos, creemos que es algo que se podría mejorar todavía con un cordón más corto o con un sistema de cordones que se puedan esconder en algún sitio, aunque sí que es verdad que nos ha gustado mucho la forma de los cordones, el cordón plano no se mueve, una vez ajustada la tensión no la pierden, mojado no se desaflojan, o sea que en ese sentido un gran acierto. También creemos que en la malla en la parte interior iría bien poner algún refuerzo por el problema este de los cordones, pero también es verdad que perdería algo de ajuste al pie, o sea que en principio buena elección. En resumen, vota para el gran público, vota que premia la comodidad, que premia pasar horas sobre la bici, que premia si quieres bajar de la bici, caminar, enfocada al gran público, enfocada a un gravel más polivalente, un gravel más todoterreno, que un día hagas una cosa y otro día hagas otra y no tan enfocada a la competición, no tan enfocada al racing, no tan enfocada a la reactividad, a la velocidad, así que nada, estaremos pendientes a ver si las habéis probado, si las habéis podido testear, si las habéis podido ver y si es así, dejadnoslo en los comentarios que os leeremos a todos. Muchas gracias y hasta la próxima, chao.